Hola, en este video veremos cómo crear una nueva colaboración para un evento en Ticketopolis. En la pantalla de inicio de nuestro sistema aparece el resumen de eventos y hacemos clic en el evento en el que deseamos trabajar. Y posteriormente ingresamos al menú colaboración. Para agregar una nueva, hacemos clic en el botón agregar publicación. Y en descripción podemos teclear el mensaje que deseamos enviar. Por ejemplo, revisen esta información. Aquí mismo como parte de la descripción se pueden incluir ligas tradicionales a páginas de internet o bien ligas a YouTube. Y voy a pegar una liga de YouTube. En etiquetas podemos escribir términos que nos ayuden a clasificar y ordenar nuestra información para posteriormente poder hacer búsquedas más fáciles. Voy a poner información, por ejemplo. En archivos adjuntos podemos hacer clic en el botón seleccionar o bien arrastrar los archivos al área punteada para que se carguen al sistema. Se pueden incluir archivos de Word, Excel, PowerPoint, PDF, archivo de texto e imágenes. Aquí voy a incluir tres imágenes. Y un archivo de Word, por ejemplo. Ya que se han cargado, hago clic en el botón publicar y me aparecerá la vista previa de mi colaboración ya dentro del contenido. Aquí está la descripción, la etiqueta o hashtag que haya puesto. Aparece la vista previa de las imágenes que cargué. Puedo hacer clic para ver su detalle y navegar entre ellas. Hago clic en el icono de la X para salir. El video también puedo hacer clic para reproducir aquí mismo el video. Esta es la vista previa de la liga que agregué a nuestra página de internet. Y este es el archivo que agregué de Word. Aparece quién creó la colaboración y cuándo fue que se creó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!